Impulsa es un paquete de productos y servicios diseñado pensando en lo que necesitan realmente sus negocios. Pero sobre todo, nuestra respuesta para fortalecer y capacitar el sector PYME en toda su extensión. Extraordinaria, excelente. Nos va a dar una herramienta más para nosotros poder negociar y entender el mundo globalizado en que estamos. Es una gran iniciativa y la página web muy interesante. Emprendedor es aquel que crea un producto nuevo, que quiere crear un producto nuevo o un servicio nuevo que la sociedad necesita. No es lo mismo una PYME comercial que una PYME industrial, porque la industrial genera mucho más valor agregado y genera más empleos en el país. Tenemos alrededor de 616.000 empresas en República Dominicana. De esas empresas, alrededor de 18.000 son pequeñas y medianas. Y si están dentro, ¿cómo quieren estar dentro? Y si están fuera, si se lo van a mirar esperando que el cliente pase por delante, justo el día que él tenga la plata, que ustedes estén abiertos, que él tenga la necesidad y que ustedes tengan la oferta. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil.